Ok, podemos seguir adelante Aquí ha detectado la modificación de otros archivos ¿Por qué? Porque estamos trabajando en una carpeta que tiene un repositorio Listo Entonces, volviendo al tema de OBS Studio Yo inicio una grabación Actualmente hay cuantos archivos mp4 aquí Hay 11 Cuando inicie una grabación Estemos pendientes del contenido de esa carpeta Listo, se creó este archivo ¿Este archivo cuántos bytes ocupa? 0 bytes Ahora no está ocupando nada 0 contenido Aunque aquí dice tamaño en disco 576 kilobytes Pero básicamente aquí en la información Bueno, nos dice 396 kilobytes Este archivo va cambiando A ver, revisamos aquí 396 kilobytes Tan, tan, tan La grabación continúa Cuando le presionemos en el botón Stop Recording Observemos que el tamaño aumentó Eso quiere decir que ha finalizado Que el archivo ha finalizado Entonces, en esta carpeta Inclusive Aquí voy a cancelar la ejecución del Watchdog Control C Limpiamos pantalla Y le paso la ruta Que quiero que supervise Entonces Veamos lo que ocurre Si Si iniciamos la grabación Voy a presionar aquí en el botón Start Recording Básicamente Aparece La indicación de que el archivo se creó Aparece la ruta como tal Y el, bueno El nombre completo Con la ruta completamente calificada Ok Dice Eliminado Creado Y ahí continúa la grabación Van 22 segundos Esperemos un rato Pondré en pausa esta grabación Para Observar lo que pasa Después de tantos Segundos, minutos de grabación Listo Ok Por aquí ya Cuanto tiempo lleva de grabación Lleva 3 minutos con 25 segundos Iré hasta la ventana de Visual Studio Code Estos fueron los últimos mensajes Tan, tan, tan Listo Detendré la grabación Ahí ya nos aparece Archivo modificado Es decir que Debemos trabajar Con esta sección Es la que más nos interesa Ahí básicamente Tomamos La ruta del archivo Y básicamente Aparecerá un diálogo Para escribir El nombre del archivo Como tal Listo Entonces primero Haré unas modificaciones Aquí Sobre una refactorización Esta clase La vamos a llamar Gestor Grabación OBS Ok Tan, tan, tan Esto lo podemos quitar De aquí Si es directorio No nos interesa Nos interesa Que sea Un archivo Tan Quitamos Bueno realmente Estos métodos No nos interesa Dejemos únicamente El de modificación Ok Listo Ahí queda mejor Un commit Que diga Nos quedamos Únicamente Con el archivo Perdón Con el método De modificación De archivo Perfecto Perfecto Listo Entonces Modificado Tan, 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 tan Copiaré esto Nos vamos a ChatGPT Tengo El siguiente Código Un momento El siguiente Código Me gustaría Que una vez Se detecte La modificación De un archivo Aparezca Un diálogo Solicitando Un texto Nuevo nombre De archivo Digamos Que habrían Diferentes Opciones Para Para Generar Ese Diálogo Podríamos Utilizar En este Caso Pensemos Por ejemplo En Tequinter O PyQT Como Opciones De Interfaz Gráfica Para No Tener Que Instalar Más Librerías Podemos Decir Aquí Usar Tequinter Hay Otra Opción Que Es Flet Dejamos Tequinter Usar Tequinter Para Solicitar El Dato Del Usuario Para Mostrar Un cuadro De Diálogo Solo Solicitando Un texto Usando Tequinter Primero Debes Asegurarte De Tenerte Tequinter Instalado Ya Viene Por Defecto Entonces A ver Listo Ya Está Entonces Realizamos Estas Importaciones Acá En la Parte Tequinter Ok Escribamos Acá Importación De Tequinter Ok Ya Ya Está Y copiamos El Resto Del Código A partir De aquí A ver Que tal Nos va Listo Dejiste Nombre Y Realicemos Una prueba Antes Borraré Este archivo Es el Que creamos Hace un momento Listo Ya quedó Borrado Cancelamos Aquí La ejecución Tan 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 Ok Presionamos Enter Vale Entonces Iniciamos La grabación Start Recording Esperamos Unos 10 15 Segundos Y Ya veremos Lo que pasa Tiene que Activarse Este evento On Modified Es decir Al momento De realizarse La modificación Del archivo A ver Stop Recording Tan 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 Arquivo Modificado Si apareció Esto Pero No No está Apareciendo Simple Dialogue O estará En otro Lugar A ver No Ah Está aquí En la otra Ventana Tendría que ser Más grande Donde quedó Esa Ventanita Entonces Si escribiéramos Aquí Digamos Python Aquí Podríamos Cargar El nuevo Nombre Del Archivo El Archivo Por defecto Porque Podríamos Reutilizar Parte Del Contenido Del Nombre Por defecto Python Perfecto Perfecto Bien Nuevo Nombre Hay que tener En cuenta Desocultar La ventana Principal De Tech Inter Withdraw Es lo que Significa Esta parte Ok Asegurarse De que Todos los Recursos De Tech Inter Se liberen Aquí Podemos Colocar Un Wire True Así Escribamos Aquí Verificar Que El Nombre Verificar Que El Usuario No Haya Cancelado El Diálogo Es Obligatorio Si Nuevo Nombre Inicial Porque El Usuario Puede Decidir No Cambiar El Nombre En ese Momento Nombre Inicial Sería Esto A ver Nombre Inicial Es este El valor Aquí Da Nombre Nombre Inicial Perfecto Y La String Prompt Title Initial Value El Initial Value A ver De la Ruta De la Ruta Únicamente Del Archivo Obtener El Nombre Del Archivo Sería Así Entonces Split Split Tomamos La Última Opción Entonces El Tercer Argumento Sería Nombre Inicial Cancel Cancelamos Esta Ejecución Borramos Este Archivo Perfecto E Iniciamos Nuevamente La Ejecución Del Script Nuevamente Empezamos La Grabación Ok Ok Podemos Grabar Únicamente Diez Segundos Siete Ocho Nueve Diez Hay Hay Un Nombre Exposicional Master Begiven De Entry Initial Value Initial Value Cancelamos Borramos Este Archivo Limpiamos Aquí Ejecutamos Damos Start Recording Ok Listo A ver Que pasa Demole Stop Recording Aparece El Diálogo Con La Ruta Del Archivo Ok Básicamente Por ejemplo Aquí Yo puedo Escribir Que El Nombre Del Archivo Sea Así Que sea De esta Manera Aquí Demo Byton Ok Y Sigue pidiendo El nombre Porque hay algo Mal en la Lógica Cancelamos Esto Donde Esta La Ventanita De Esto Listo No pasa Nada A ver Nuevo Nombre Is Non Break Bueno Aquí Sencillamente Pedimos El nombre Dejémoslo Así Que Solamente Un intento Listo Nuevo Nombre El usuario Ha ingresado Nuevo Nombre Perfecto Un commit Solicitud Del Nuevo Nombre De Archivo Y Dejamos Hasta Aquí Estos Cambios Los Subiré Al Repositorio Remoto Hasta La Proxima